Con el desafío de extraer 5.000 toneladas de mineral para realizar pruebas metalúrgicas en agosto del próximo año, es que la Gerencia de Desarrollo Túnel Rosario ha definido varias estrategias. Una de ellas es el cumplimiento del Plan de Control de Riesgos Operacionales en el que se implementó el Sistema de Orden y ASEO 5S. El Sistema 5S plantea un camino simple para mejorar prácticas y actitudes relativas al orden y limpieza de las áreas de trabajo, mediante el refuerzo positivo y el reconocimiento, permitiendo alcanzar un mejor entorno laboral. Esta metodología es uno de los pilares del Kaizen, filosofía japonesa de mejoramiento continuo, basado en sus cinco principios, clasificar, organizar, limpiar, estandarizar y disciplinar. Estamos tratando de inculcar a los trabajadores, es que sea realmente lo adopten como un sistema de vida, es una filosofía de vida que pueden llevar perfectamente a sus casas y les va a servir para el desempeño, no solamente para el desempeño laboral, sino también para el desempeño de su familia. La 5S nos ha traído una mejora en el orden del lugar de trabajo, en el área de trabajo está más ordenado y más limpio, y se mantiene bien así y se trabaja mejor. Sin dudas, la 5S se está implementando con éxito en el trabajo diario de la Gerencia y Desarrollo Túnel Rosario y también en diferentes áreas de la compañía, motivando a los trabajadores a mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado y a seguir creando una cultura de mejoramiento continuo en su desempeño diario.